¡Ahhh! ¡Hola que tal amigos! Nosotros somos RapistTV y vamos a reaccionar a Live action de ONE PIECE CAPÍTULO Siete! ¡Yehh! ¡Yeh, yeh, 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 yeh! ¡Tenemos un invitado especial! Un invitado especial ahí. ¡La marioneta muda! ¡No hagas hablar! ¡No, hagas! ¡No va, es! ¡Mueve, es! ¡La marioneta muda! ¡Ya sé! ¡Haz de hablar! ¡Yo sé! ¡Ya sé! ¡Él es Barbie! Fieles, lo que quieras ser. Bueno, gente, no, mira, el amacoto oficial es ese. No te pongas celoso, se lo jodan. No, pero no, no, haganle un tronco. Gente, pónganle un nombrecito que no sabemos. Nos quedamos justamente cuando se van detrás de Nami. Tienen a Baggy para que le informe y le diga dónde es que... Está Arlon. Que está Arlon. Cómo encontrarlo. Cómo llegar a la isla. Sí, que fue un cambio porque en el anime y en el manga, Nami se va con el barco de Luffy. Y ellos se tienen que ir en un botecito. Y agarran una vaca que lo arrasan, en fin. Cambiaron eso ahí. Pero no importa. El resultado al final es el mismo. Llegar donde está Arlon y Nami. Yo creo que aquí es un poco mejor. Por el hecho de que incluyeron a Baggy, loco. Baggy está teniendo mucha relevancia. Como debería de ser, loco. Sí, tiene mucha relevancia. Quieren sacar el jugo a Baggy. Esos cuartos que te pagaban puertas. Venga acá, coño. Bueno, sin más, vamos a iniciar de una vez. A ver cómo continúa esto. Lego. ¿Y ese soundtrack? ¡Oh! ¡Hey! ¡Ya tu cháver! ¡Woo! ¡Delfines! ¡Oh! 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 I'm having let me stranded somewhere Truly a crafty and crooked young Last bunch of cats and ice he had is spectacular Oh, God! Oh my God! El dulce vio Yo creo que dijeron que también está bien adaptado Empezando el capítulo, el capítulo 1 Zoro motando un... Cuatro minutos Como cuando Zoro en cuatro minutos Faltaba Las mandarinas Guau Y no chico La hicieron Pi Hey, que cool Color humilde Que cool con la Yo soy color humilde Va a seguir Yo puedo hablar Domi 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 Y yo te pago Y yo te pago Mira, tiene como que anda Como la boca de cuando tu da un besito Pintado Mira, mira que feo Super easy Es un hombre peo, es mi rey Stripe Diablo y cadera Hasta el 10 Una cadera menor Y no Pong Y ni Ey, ey, ey Ey, ey, ey Ey, ey, ey Cuidado Claro, pasa la plata ya ha dicho otra es más pirata el cuerpo de Vague es duro y tú mismo no, ellos no saben lo que es yo odio comer tangerines todos los días yo odio vestir de Jiko yo odio ser pobre quizás no tenemos mucho, pero tenemos un rato sobre nuestra cabeza y nos amamos juntos, eso es lo que nos hace una familia no, no somos una familia real no, Jiko no es mi hermana no eres incluso mi mamá está bueno dame una fresquita y claro dale otra la madre te da una madriza de tu vida güey, baja que ya termine la comida hey, donde esta Henson no me corten a Henson por favor bueno a él lo cortan a Henson lo cortan pero no me lo cortan pero no me lo cortan de la escena cuando te veo cuando te veo cuando te veo cuando te veo que no hay que no hay que no hay comienzo tiempos de mandarin e bobo de bobo no, no, mi regalo de cumpleaños si que mandarin si que adivina ¡Maldarita! Esta carácter ha volteado ¡Qué duro! Dice que el nuevo lleva a la cabera. Ya brata, loco, hasta el suelo se pone ahí. ¡Ah, gato! ¡Ah, gato! ¡Ah, handsome! No, 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 no. La gata ladrona. Y gasta en el foco. ¡Qué duro! Me gusta mucho Genzo. El outfit y todo. Y la apariencia. Yo viendo. ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Tú crees otro? Sí, sí. ¡Qué chavo! Y el outfit, loco, todo igual que en el flash. Vamos a pelear. ¿Tú crees otro? ¿Tú crees otro? Sí. El huevo. Muy duro. ¿Qué? ¿Eres lúpticos? No, 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 no. ¿No es genial para que estén? ¿Vale? ¿Tú crees alegría? No, es así. No, no, no. No, 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 no. Y no, 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 no. ¿Tú crees otro, hombre? ¿Eres lúptico? ¿Eres lúptico, hombre? ¿Eres lúptico? ¡Eres lúptico! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No déjame. Ya, no, no. Ya. Wait, Nami's working for the pirate that killed your mother? Ya. 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 Because I'm a fisherman. That's not for her. Because it surprises you that I have intelligence. To give peace. A fisherman. It's one of the warlords of the sky. The array of the four. Oh, come. Jinbei. Well. Oh, when I'm in a... Ah... The cymbal. Maybe I wasn't tasty. I can accept the terms of our usual deal. ¡Oh! ¡El Julián! ¡Claro! ¡Oye! ¡Oye! El niño me recuerda de Gold Project. Él se levantó para la prioridad cuando fuimos atacados. Yo podría salir del juego, pero todavía vivo por el código. Claro. ¿Cómo debe ser? Claro. Sef, despide a ese camarero, coño. Tienes que saber cuando es hora de dejarlo. Changes vienen cuando quieras, ¿no? Es dura, ¿sabes? Sí. M-hm. Ya la era de nosotros, parceiro. Sí, mamá. Coño, acétalo. Oye, qué necio. ¿Cómo, David? ¿Es suficiente para que trabajas para nuestra madre? ¿Y ahora estás desecratando nuestra tierra, también? ¿No? ¿No vas a ir? ¿No? No, no. No es lo que crees. 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 ¿Qué es esto? No lo sabía. No. 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 ¿Quiénes? No. No. cold. No. No. No, 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 no. No, no, no. No. No puedes hacer esto. ¡No puedes hacerlo! ¡Ya! Qué fuerte la otra. Ah, algo en hoyico, coño. No puede hacer nada. Lo mejor que la agaren y la tumben también. Ella con quietecita. Ahora, la detienen. Ay, pero tú... Si la meneza hay allí, ¿por qué quiere que quede de golpes? Vean, ¿dónde está Hachi? ¿No lo hicieron? No, ¿no lo hicieron? El compañerito. No, Hachi es súper excitante. El de los seis, ¿verdad? Ay, ¿verdad? Sí. Él es súper, súper importante. Seis o ocho. Seis. Estoy en el pico. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Lo que han grifado con me imaginé la escena de los muchachos. ¿Qué duele? Venga, amigo. No, no, no. No, no. Ay, no, no. Es como la piel china. Es como la piel. No. I was scared. You did. You did. Then, leave. You don't know anything about what's going on here. You're right. I don't. A ver, Granada, y ya. Él está esperando que ya le pida ayuda, eh? Claro. Que Luffy nos va a necesitar y me digan, yo no sé nada de tu vida, yo no sé nada, a mí no me importa, sí, está bien. ¡Esa es la vuelta! Loco, mira, se me ingresan los peritos. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Muchachones. ¡Eso es la vuelta! ¡Eso es la vuelta! ¡Eso es la vuelta! ¡UEVIO! ¡Eso es la vuelta! ¡Eso es la vuelta! ¡Loco, qué duro! ¡Eso es la vuelta! ¡Eso es la vuelta! Se viene La escena Durísimo Mi favorito hasta ahora Mi favorito hasta ahora Loco, es muy big Loco, esa escena Vamos a ir para atrás, quiero la escena de tantito y todo. Parado así. Ajá, ahí. ¡Of course I will! ¡Wakarimata! Perfecto, loco. ¡Ey! 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 ¡Qué duro! ¡Capitulazo! ¡Wow! Para mí, no está de que mejor que el capítulo anterior. O sea, mi favor sigue siendo el anterior porque fue muy completo de principio a fin. Por lo tanto, me encantó también. Porque este hubo mucho contexto, mucha información con respecto a Arlon. Ahora, el que viene, sí se ve que va a ser el final, el que viene en el último y se viene épico porque es la botella de Arlon. Ahora, lo que me preocupa es, como yo vi en el tráiler, que ellos hacen la promesa en el barril. O sea, si el capítulo que viene al final no va a dar tiempo para llegar a Loguetón. Con Smoker y eso. Hay que resumen mucho. Ajá. Es verdad. Aunque Loguetón es muy corto también. No, pero puede ser que llegue, loco. Porque es verdad, como dice Andy, ya estamos viendo que resumen demasiado. Es lo más importante. Vamos a ver cómo lo hace. Lo necesario para que uno entienda el hilo de la historia. Exacto, para no perderse. A mí lo que me intriga aquí es Hachi, que no haya aparecido por el momento. porque Hachi es muy importante. Es demasiado importante tanto para el desarrollo de Nami como para el desarrollo de la trama en arcos posteriores. Él es muy importante. Bueno, tú dices que aparece en el capítulo que viene. Yo pienso que es posible. Podría. O que llegue después que los muchachos le ganen a esto. Exacto. Estaba cocinando. Y Nami diga como que él era parte de los piates de Arlon, pero cuando llegó Luffy y se corren, ya él se había ido. Porque recuerda, cuando siguen más adelante, encuentran a Hachi por ahí. Sí, a Hachi de nuevo. Sí. Entonces, pueden agregarse una historia y ahí se ahorran a animarlo ahora. ¿Animal o no? Hacerlo, interpretarlo ahora. Bueno. En caso de que no aparezca, podrían agregarlo así, de una forma así, más adelante. Que Nami lo llevó a conocer un flash donde Nami sí estaba con Arlon. Claro. Es por el conflicto que ellos tienen aquí. Porque tú sabes que ella le desarrolla un odio hacia él y eso es su primera aparición. Hacia él directamente no es a todos. No, no, no. Más Arlon que a él. Más Arlon que a él. Claro, pero... Él es el que se siente más resentido por el odio, obviamente. Claro. Porque no sabe que es a Chinon así, pero... Sí, posiblemente también más adelante lo puedan meter. Sí, entonces yo no... O sea, obligatoriamente tiene que estar. Sí. Definitivamente. Pero hace falta porque ya lo habíamos visto antes. No, simplemente de una idea de cómo lo pueden agregar más adelante en caso de que no esté aquí. Ah, está muy duro. Está muy duro. Ega, Gopita mide demasiado. ¿Entiendes? Exacto. A mí me tiene que ir con los ojos a todos los capítulos. Ajá. Y a mí... Y yo le corto un violón cualquiera. Sí, yo no pensaba que iba a llegar a terminar. Sí, me tiene que decir también. Estuvo muy cool. No les voy a negar que sí esperaba otra apariencia de Nojico. No es que esté mal o que la actriz lo haga mal. Simplemente, o sea, uno viendo el anime o leyendo el manga, ya tiene los personajes como que he hecho. Y viendo que los demás sí han sido muy fieles. Incluso personajes secundarios. Personajes que aparecen dos o tres. Mira a Jin en el baratí cuando apareció el de Craig. Ajá. Igualito. O sea, tanto en outfit... El viejo está muy... Ajá. Sef, está durísimo. Entonces, como Nojico... Yo le digo el del pueblo. El del pueblo también. Ah, sí. Igualito. Igualito. Y Sef. Ahora, lo que digo es... Si son personajes secundarios y están tan bien representados, esperaba que Nojico también fuera parecida. Incluso Nojico es más alta que Nami. Sí. No estoy hablando del color de piel para que no venga ni que llena ese de odio. Simplemente pienso que Nojico no es tan random como para dejarlo pasar, pero... Pero Nojico es morenito. En el manga yo creo que ella es media morenito. Incluso la estatura también estaba bien porque la estatura de chiquito ya... Se apagó la cámara, gente, pero pueden seguir escuchando. Nami es más pequeña y cuando se vio de pequeñito también Nojico era más alta. No, si Nami está nítida. Y la actriz pequeña de Nami también me gustó muchísimo. Las dos. La línea temporal de Nami. Está dura. Está dura. Yo creo que es la que más se parece en relación con los más pequeños. Sí. ¡Luffy! Sí. O sea, tan calcada. ¿Sabes qué? Loco. Calcada. ¡Guacarimaca! Lo que sí yo noté, de verdad, fue cuando mataron a Vermeer de que Nojico no transmitía esa vibra triste como Nami. No, recuerda que son actrices pequeñas y no todas tienen ese momento de llorar. La Nami estaba llorando feo. Por eso la comparación. Me tiene el papel, pero... Por eso la comparación, porque supongo que son de la misma edad y lo que transmitía la actriz de Nami, tanto pequeño, o sea, no se compara ni un chico a como... Yo veía a Nojico. O sea, personalmente. Bueno, vamos para aquí para que no tengas tanto tiempo con la cámara apagada. Bueno, gente. Siete terminales aquí. Te invito a que te suscribas. Dale like. Comenta. Comparte. Síguenos en todas nuestras redes. Link en la descripción. Y nos vemos otra con el capítulo final. Bye.